¿Dónde están las calificaciones? ¿La computadora, seguro? No, no, no. ¿Entendés los exámenes? Seguramente, espérate. ¿Dónde? A ver, busca bien. En los archivos. Rápido, rápido. Chicos, ¿qué hacen fuera de su salón? Este, yo no, por ahí, pero... Freud, Freud, Freud. Freud, Freud, Freud. ¿Buscando algo de Freud? Sí, sí, sí. Aquí no hay nada de Freud, váyanse a su salón. Este... ¡Ya, ahorita, ahorita! No lo creo. ¡Ay, palomita! ¡Palomita! A ver, pásame una. ¿Quieres una? ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos! 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 Bueno, ¿qué es aquí? ¿Y a Regi? ¿Sí, cierto? ¿Y a Regi? No sé. No sé. ¿Tú sabes? Ah, creo que ya lo mandamos a Argentina, ¿no? Ah, en DHL. Sí. ¡Vámonos! 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 Ah, well. Ah, yes. ¿No creo que ya es como el día de la muerte, o mejor la muerte herida? No, 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 no. Oh, so many books. I drink to the general joy of the whole table and to our dear Mr. Michel, whom we miss. I drink to the general joy of the whole table and to our dear Mr. Michel. I drink to the general joy of the whole table and to our dear Mr. Michel. Oh, 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 oh. ¿Sí? ¿Qué sucede? Ya nos están esperando, muchachos. Vámonos. Vamos. Escapes rápido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Ya quedan los chiqui babies! ¡Bájalos, bájalos! ¡Córral, chiqui babies! ¡Córral, chiqui babies! ¡Siga, siga, siga! ¡Ya escapamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, muchachos! ¡Vámonos en el círculo! ¡Vámonos en el círculo! ¡Ya! ¡Ya estamos listos! ¡Listos! Muchachos, bien hecho. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ay no! ¡No, ¡Oh, oh! ¡No, no ¡No! 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 No, 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 no.